El chico me enseñó esta, que es uno de los nuevos más sencillos de construir y para mejorar. Yo he estado mirando a la compra y me cuesta un poquito la de esos. No, este es... Pero puedes comprar nuevas y tal, pero no vas a usar la de esta también. Sí, sí, sí. Y después se le puede dar mucho más rápido, pero para que salgan bien... La calidad. Sí. ¿La calidad se ajusta bien? Si la ajustas bien, puedes ir a la misma calidad, pero es una calidad muy, muy rápida. Lo que pasa es que el plástico lo hemos cambiado y hay que hacer ajustes y bueno. Ah, ya, ya, ya. Una de las nuevas, los chicos de la tienda con los que trabajamos. Mira ahora, un montón de ellos. Solo el marco y yo, en el costo de llevar. Y con un rollo de plástico. ¿Cuántas tú? ¿Cuántas tú? Sí, hay un vídeo que viene a mí y funciona, pero bueno, no entiendo a nadie. Sí, a unos meses nos contamos. Sí, a unos meses nos contamos. Sí, a unos meses nos contamos. Sí, además nos contamos. Lo de las que ha estado estropellado con el coste de la esa zona de dos. Puedes modificarla con quien quiera. ¡Gracias!